Nos acercamos hasta las oficinas de SUTEBA, estamos con Loredana y Silvina, que nos van a comentar sobre la situación gremial, cómo han arrancado este inicio de ciclo lectivo. Bueno, buenas tardes. Realmente este fue un inicio bueno para nosotros, ya que nuevamente recuperamos la paritaria nacional. Bueno, lo que se consiguió con una base de 23.000 pesos para los docentes a cobrar en marzo y 25.000 para cobrar en junio. Cabe aclarar que esto es la base, digamos, ningún docente puede ganar menos que eso. En Provincia de Buenos Aires no tenemos esa dificultad, porque un docente que recién inicia gana aproximadamente entre 26.000 y 27.000 pesos. Y a esto se le suman 4 cuotas consecutivas de 1.210 pesos más que se suman al incentivo docente que ya cobramos. Bueno, esto es un acuerdo que han hecho todos los gremios, todos los gremios están de acuerdo, digamos, con este piso, con esta base. Exactamente, mira, el plenario fue de Cetera, que es el gremio a nivel nacional, o sea, el que, donde pertenecen todos los gremios, a Cetera, en ese plenario se acordó y se votó el acuerdo de lo ofrecido por el gobierno a nivel nacional, porque como dijo Lore, es un piso, hay provincias donde los docentes cobran mucho menos que eso. Entonces, que de ahí en adelante, cada provincia después pueda salir a ver, a recomponer el salario, pero que ningún docente pueda cobrar menos de eso. Después tenemos la paritaria a nivel provincial, que esa sí es la que afecta a todos los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Ahí, bueno, tuvimos una propuesta, el 26 hubo una primer propuesta que se le hizo al frente de unidad docente bonaerense, donde las sumas que daban eran no remunerativas, lo que mal llamamos en negro. Al ir en negro y no al básico, ¿qué pasa? No impacta en los otros ítems que cobramos y aparte no lo cobran los jubilados. Esa primera propuesta fue rechazada. El 27, 11 de la mañana, cita nuevamente el gobierno a paritaria, Mesa Técnica Salarial, y ahí se oferta esta segunda oferta, que es la siguiente que es la que después se aprobó. Son dos etapas, o sea, un aumento en marzo y uno en junio. Y por supuesto es una paritaria que habrán escuchado decir, una paritaria corta, porque la paritaria es hasta junio. Ya está acordado que el primero de junio se sientan nuevamente, hay convocatoria para ver el segundo semestre. Este primer semestre, entonces, consta de un aumento de un 8%, quiere decir que el docente que recién se inicia y ahora cobra 26.623, en marzo va a cobrar 29.000 pesos, es decir, a cobrar los primeros días de abril.